Muy buenas tardes, hoy les quiero decir que estoy en la Tierra Mundial. Mi nombre es Diego Rodríguez Escondosa. Sé que a lo mejor no se escucha muy bien mi voz, pero estoy grabando un poco lejos de micrófono, pero está bien. Actualmente me encuentro estudiando en el Estado de México. La parque de iluminación del Teatro del Dama es el que ayudó aquí en la Tierra Digital con lo de viajes inesperados. Espero que la gente le guste y las invito a todos para que se acerquen y miren todo lo que hay aquí en la Tierra del Hotel. Está muy padre. Estamos sintiendo unas filas realmente largas. Espero les guste la Tierra Digital y hasta luego.